La ampliación de Ámsterdam Y por primera vez en su historia, todas se construirán sobre el nivel del mar Estoy sobre un pedazo de tierra nueva Unas de las islas más grandes del mundo hechas por el hombre Que ocupan casi 5 kilómetros cuadrados Hechas con más de 700.000 toneladas de arena Espera compañero, vamos a dar un paseo Y la primera comunidad flotante del mundo En Holanda se crea tierra a partir del agua Y ahora estamos creando islas flotantes del agua Con casas flotantes nunca vistas Aparcamos dos casas, una junto a la otra Es un proyecto de 30 años que consiste en construir sobre agua ¿En serio vamos a entrar en el agua? Estoy listo Hoy es un día muy importante para esta ciudad Ahora, el único edificio de oficinas flotante de Ámsterdam Está a punto de llegar a casa Con más de 650 metros cuadrados Un peso de más de 600 toneladas Y perfectamente equipado con 38 salas Es la primera vez que he visto un remolcador tirando de un edificio de oficinas Es increíble Antes de continuar dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita Uno de los edificios flotantes más grandes nunca construidos Representa el dramático nuevo planteamiento de una ciudad En la que no queda espacio para construir Estoy en Ámsterdam La capital de los Países Bajos Esta es una ciudad construida en tierra prestada El 70% de esta metrópolis de 220 kilómetros cuadrados Está construido sobre tierra recuperada Casi toda bajo el nivel del mar Pero como resultado de su origen La ciudad ha pasado casi mil años luchando contra el agua Con una infraestructura de gestión de inundaciones Que incluye 16.000 kilómetros de presas, diques, esclusas y canales Los holandeses se han convertido en maestros controlando el agua Ámsterdam gasta más de 7 millones de euros al año En un equipo de 1.800 personas que trabajan para mantenerla seca Miles de nuevos residentes en las últimas cuatro décadas Han superado de lejos el número de lugares donde vivir La ciudad de Ámsterdam tenía que ser ampliada Pero esta vez lo están haciendo de manera que no se luche contra el agua Sino que se trabaje con ella La construcción que está ahora en proceso Es un proyecto revolucionario de ampliación de miles de millones de euros llamado AEMU Ocho islas hechas por el hombre Que ocupan casi 5 kilómetros cuadrados Con 18.000 nuevos hogares Es 150 flotantes Que crean la mayor comunidad flotante del mundo Por primera vez en la historia de la ciudad Los 45.000 residentes vivirán sobre el nivel del mar Esta ciudad está vaciando agua de lluvia constantemente Sí, y esa no es la solución adecuada Deberíamos vivir con la naturaleza y con el agua No luchar contra ellas Es algo bueno que la gente conocida históricamente por haber creado tierra nueva Esté ahora encontrando una forma de vivir sin ella Tenemos que hacerlo Un tercio de nuestro país es agua Y el mar está creciendo Por lo que tenemos que usar el agua y construir sobre ella Aunque ha habido pequeñas casas flotantes durante 50 años Un nuevo desarrollo de la ingeniería ha permitido que se doble su tamaño Un innovador casco de 68 toneladas construido enteramente de hormigón Construido a 48 kilómetros en la fábrica de casas flotantes más grande del mundo Una fábrica de 8.000 metros cuadrados Donde cada año se producen más de 60 casas Oficinas y escuelas de vanguardia Todas construidas sobre cascos de hormigón Diseñadas para flotar empleando el mismo principio que los barcos El desplazamiento Probablemente os estéis preguntando ¿Por qué este grande y pesado cimiento de hormigón no se hunde cuando entra en el agua? La respuesta es Arquímedes El famoso matemático griego que demostró el principio que dice lo siguiente Si el peso del agua desplazada por un objeto Que en este caso es el agua que habría en este espacio Es igual al peso del objeto que en este caso es la casa Existe una flotabilidad positiva En otras palabras, la casa flotará Los ingenieros eligen el hormigón porque no es corrosivo Y puede aguantar eternamente bajo el agua Pero no cualquier cimiento de hormigón flotará En los cimientos de las casas terrestres Las paredes y el suelo están construidos por separado Dejando empalmes y creando flexibilidad para absorber la expansión y la contracción del hormigón Debido a los cambios de temperatura Pero esos empalmes podrían encontrarse bajo el mar En las casas flotantes, el sótano también es un casco Por lo que una simple grieta podría hundir la casa Para mantenerse a flote, se construye sin un solo empalme Colocando las cuatro paredes y el suelo de golpe Haciéndolo un casco de hormigón monolítico impermeable Tenemos que fijarnos mucho en el tiempo Porque hay que montar este y otra tanda de moldes de hormigón Antes de que se seque, ya que tiene que haber un único vertido sólido Tengo que decir algo Es difícil aprenderse los nombres de todos Si no los tienen escritos en sus jerseys Ese que está ahí abajo es Harm Harm, ten cuidado No te pongas en peligro El equipo tiene solo una oportunidad de construir el casco de 5,5 por 11 metros Para hacerlo, la fábrica emplea una herramienta especial Un cubo suspendido de una grúa capaz de descargar 750 litros de hormigón en menos de un minuto El truco para dar forma a un agujero monolítico hermético es que en el momento en que empecemos En el momento en que abramos esto, cuando comencemos el vertido No podremos parar hasta que el casco esté completamente terminado ¿Estás listo, Kurt? Sí Muy bien Uno Dos Manténlo recto, Dani Recto Hay que verter todo el hormigón con cuidado Vale ¿Lo tienes? Lo tengo Perfecto Y el cubo está vacío Hacen falta 20 cubos para rellenar el casco por completo El equipo comienza por las paredes Verteremos cubos todo el día A diferencia de unos cimientos típicos donde las paredes se construyen con el mismo grosor Los trabajadores construyen estas paredes con grosores diferentes de hasta 13 centímetros Kurt, ¿por qué es distinto el grosor de las dos paredes? ¿Este lado es más fino que ese? A veces la gente que va a vivir en ellas nos dice, quiero poner la cama en esa esquina Así que los propietarios te dicen dónde irá la cama, dónde irá la tele, dónde irá el sofá Y basándose en el peso de esos objetos Sí Podéis hacer contrapeso haciendo más gruesa una pared o más fina otra Sí, sí, sí De hecho, este lado de la pared tiene este grosor, unos 13 centímetros Mientras que esta pared tiene unos 6,5 o 7 centímetros Por lo que ese lado es casi el doble de grueso que este lado Y por lo tanto el doble de pesado para contrarrestar el hecho de que habrá una cama de agua enorme en el otro lado de la casa El próximo paso es construir el suelo Kurt, tienes aptitudes Con el casco construido por completo Los trabajadores fusionan las paredes con el suelo para crear un sello hermético haciendo vibrar el hormigón Es diferente de cualquier trabajo de vibración en un proyecto de hormigón Estoy bajando hasta una determinada profundidad y empiezo a ver un poco de hormigón bajo el suelo Porque además de airear el hormigón, se están sacando las burbujas de aire Estoy intentando fusionar la pared vertical con el suelo horizontal Lo que habéis visto es un proceso de vertido de hormigón bastante único y no por nuestro atuendo Básicamente, tras 20 cubos y mucho trabajo manual Hemos creado un único casco monolítico de hormigón Que no solo serán los cimientos de la casa flotante Sino que será esto lo que la hará flotar A continuación Construir la isla más grande de Ámsterdam sobre arenas movedizas Creía que las arenas movedizas no eran de verdad ¿Lo son? Sí Ámsterdam era originariamente una masa de tierra de 500.000 metros cuadrados en la entrada del mar del norte Durante más de mil años, los ingenieros han estado construyendo diques y drenando lagos y pantanos Para crear tierras sobre las que poder construir los llamados polders Hay unos 32 kilómetros de polders en la ciudad Y algunos están a 4,5 metros bajo el nivel del mar Es increíble Al mirar desde aquí estoy viendo el segundo piso de los edificios de viviendas Sí, es increíble, ¿no? Esto es algo que los estadounidenses vemos en Nueva Orleans Esto es como un dique de tierra y eso está a un nivel más bajo Es una ciudad que vive a 4,5 metros bajo el nivel del mar Como en Nueva Orleans Si falla un dique La ciudad casi al completo podría acabar bajo el agua en tan solo 48 horas ¿Estas paredes están aguantando el agua para evitar que entre en ese polder? Sí, sí, no es que lo vacíes una vez y ya esté seco para siempre Ya Es un vaciado constante, 24 horas al día todos los días Al enfrentarse a una crisis de espacio El único lugar que queda para construir es el agua El lago Ice, de más de 500 kilómetros cuadrados Esta vez los ingenieros no repetirán la historia En lugar de construir en el fondo del lago Están construyendo sobre él Creando 8 nuevas islas Cada una a 1,2 metros sobre el nivel del mar La construcción de islas hechas por el hombre Es un proceso bastante sencillo Consigues una tonelada de arena Y después la viertes sobre un fondo marino sólido Pero el problema es ¿Qué haces si no tienes unos cimientos sólidos? La respuesta llegó en la forma de algo llamado El método tortita Aquí los holandeses colocan una gran capa fina de arena Una tortita de arena en una zona enorme Esperan 30 días y aplican otra tortita de arena Una detrás de la otra Construyendo poco a poco esa isla Hasta llegar a 3,6 metros sobre el nivel del mar A la larga, la isla acabará hundiéndose Hasta llegar a su altura final de 1,2 metros sobre el nivel del mar Al hacer esto progresivamente no aplastan los cimientos Y al final crearán una isla grande, sólida y estable Un equipo de 30 personas está construyendo la isla más grande de las 8 En 1,2 kilómetros cuadrados hay espacio suficiente para 3.000 casas Cada día una flota de 8 barcos Recoge 2.000 toneladas de arena del fondo del lago Y la extiende creando una tortita de tierra al mes Vamos a atracar aquí A bordo del barco Hacen un cóctel de un 20% de arena y un 80% de agua La idea es lubricar la arena Y convertirla en una especie de líquido Que será succionado más fácilmente por la aspiradora Mientras que esto produce un líquido lo suficientemente suelto Como para bombearlo en la orilla A 140 metros cúbicos por hora En tierra crea una situación potencialmente letal Hoy el equipo está colocando la siguiente tortita de un metro de tierra Pero para evitar que la arena se salga por los lados y caiga al agua El equipo de excavaciones está construyendo una pared de 1,2 metros de alto Para darle forma a la isla Construyen cada sección a 3,6 metros de altura Si estuvieran más bajas se encontrarían bajo el nivel del mar Fabricando Amsterdam Dale gas Sí ¿Estás bien? Sí Lo siento, ¿estás bien? Eres un hombre muy tranquilo, he de decir que me gusta trabajar contigo Al crear 110.000 metros cuadrados de tierra a la semana Los trabajadores terminarán la isla en solo 4 meses No hemos roto la excavadora No Hecho No hemos hecho tortitas de arena Por supuesto Hecho Hemos colaborado a expandir la isla Eiburg Sí Y a expandir Amsterdam este trozo Correcto Vale No te rindas, amigo Vale, bien A continuación Hacer flotar un muelle seco sujetando una casa de 350.000 euros con 45.000 litros de agua Es una vista extraña La población de Amsterdam ha aumentado en varios miles de habitantes durante las últimas 4 décadas Superando el número de casas construidas La demanda de alojamiento es tan alta Que las familias entraron en un sorteo Para comprar una de las primeras casas flotantes del proyecto Eiburg Cada una cuesta 350.000 euros Y los ganadores comenzaron a mudarse a ellas hace 3 años Dennis, háblame sobre la decisión de vivir en una casa flotante Es muy bonito porque te da la sensación de libertad ¿Y a tu hijo le gusta vivir aquí? Le encanta Siempre quiere nadar aquí pero de momento el agua está fría ¿Cuando hace bueno? ¿Puede simplemente abrir la puerta y saltar al agua? Sí Los arquitectos ven estas 150 primeras casas flotantes como el punto de inicio Para comunidades mayores Edificios más grandes E incluso rascacielos ¿Crees que esto? ¿Listo? 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 Gracias.